Uno de los principales objetivos de la CONAFOR es impulsar el manejo forestal comunitario a través de programas de manejo maderables en bosques regulares. Esta iniciativa busca fomentar actividades, acciones y elementos que contribuyan a una producción más eficiente y sustentable de los bosques. El manejo forestal sustentable se define como un conjunto de acciones y procedimientos para la ordenación, cultivo, protección, conservación, restauración y el aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal, considerando principios ecológicos de integridad funcional e interdependencia de recursos sin que disminuya o ponga en riesgo la capacidad productiva y recursos del mismo. Este enfoque garantiza que con el aprovechamiento no se comprometa la capacidad productiva ni se pongan en riesgo los recursos naturales del bosque. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un bosque regular? Es aquel que presenta un conjunto de arbolado uniforme y permite un aprovechamiento más intensivo. Las principales actividades que se realizan en este tipo de bosques son preaclareos. Es cuando se remueve de manera selectiva el arbolado pequeño. Aclareos. Es la extracción de arbolado mal conformado, suprimido y dañado con el propósito de favorecer el desarrollo de los mejores ejemplares para la cosecha final. Corta de regeneración. Esta técnica consiste en aprovechar casi la totalidad del arbolado, identificando y preservando sólo aquellos árboles padre con mayor potencial reproductivo para promover la regeneración natural del predio. Corta de liberación. A diferencia de la técnica anterior, en este caso se trata de aprovechar los árboles padre, con el fin de permitir el desarrollo pleno de la masa de regeneración natural o inducida. Los principales beneficios adquiridos de estas actividades son, favorece la entrada de luz al piso inferior del bosque, lo cual estimula la regeneración, especialmente en especies intolerantes a la sombra como el caso de los pinos. Permite la producción más eficiente y la mecanización de las operaciones de corta y extracción, lo cual significa una mayor productividad silvícola a menor costo de producción. Concentra las operaciones en áreas relativamente pequeñas, lo que reduce los costos de corte y transporte. Contribuye al mejoramiento genético, ya que sólo se seleccionan árboles padre, que son aquellos ejemplares con características deseables, asegurando una mejor calidad en la producción de semillas para la regeneración natural. Si te interesa, consulta más información en www.gov.mx-conafor o comunícate al teléfono 33-3777-700 a la extensión 21-32 o a la 21-36. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México